Día tras día, en un viejo cementerio de Bogotá, un perrito se encarga de desenterrar los trabajos que brujos y santeros dejan en el camposanto. Adrián Villamarín compartió un día de trabajo con el famoso en ese pueblo, Tigre, el cazador de hechiceras. Un mundo maligno se esconde bajo esta tierra consagrada para los muertos, en este viejo cementerio del centro de Bogotá, en donde la gente con oscuras intenciones entierran maleficios y brujerías. Un imperio del mal al que se enfrenta diariamente el perrito bautizado como Tigre. Él es el cazador de brujerías, un verdadero experto en detectar toda suerte de objetos maléficos, desde entierros de vudú hasta embrujos con animales y sortilegios para el amor. Sí, pura brujería es lo que entierran, lo que vienen a ser los hechiceros que vienen aquí a las humanidades que vienen a la... Había, era un sapo, tenía unos pergaminos por dentro y tenía la boca cosida, y tenía, estaba lleno de alfileres. Vamos. Guillermo Ancízar, quien ayuda con el mantenimiento del cementerio, Recuerda que terminó adoptando al animalito, después de verlo todos los días deambulando alrededor de una tumba. Tigre llegó en un entierro del amo, y él se quedó ahí al pie de la tumba, él se quedó a vivir ahí, y los vigilantes que trabajan aquí, ellos le daban comida, y desde eso él se quedó acá, en el cementerio. Vamos. Vamos, búsquelo, búsquelo. Nosotros quisimos poner a prueba sus habilidades, y delante de nuestra cámara, Tigre encontró este extraño objeto. Los heladores nos recomendaron no tocarlo o abrirlo. Ellos utilizan esta mesa para quemar estos sospechosos entierros. Vamos. Con su poderoso olfato, Tigre recorre al menos 10 veces al día el cementerio central. Vigila las bóvedas, registra con extremo cuidado el laberinto de los mausoleos, y se fija con especial atención en las tumbas en donde hay espacios para hacer entierros de brujería. Búsquelo, búsquelo, búsquelo. Yo diría que es un don que tiene el animalito. Es un don y es un bien que le está haciendo a toda la comunidad y a las personas, porque él ayuda a sacar todas esas maldades, digámoslo de esa forma, todas esas cosas oscuras que viene a hacer la gente para hacerle daño a otras personas. Este es el cementerio más antiguo de Bogotá, tiene 300 años. Aquí están sepultados expresidentes de la República, guerrilleros célebres y artistas. Los vigilantes de este panteón aseguran que los días lunes, que es el Día de las Benditas Almas, es uno en los que más trabaja Tigre. Pues a este lugar concurren decenas de personas, entre ellas algunas interesadas en enterrar artículos de hechicería y de magia negra. O también en cargos de otras personas, porque aquí viene muchísima gente. Mucha gente podría decir que eso es solo del pueblo, ¿no? Pero también personas de la alta suciedad se han observado enterrando cosas, sí, claro. Los celadores que conocen de cerca el trabajo del perrito aseguran que rara vez se equivoca. Cuando comienza a escarbar es porque ha detectado algún maleficio. Por ejemplo, huesos con fotos y eso. Y muñecos así con objetos que no, que no, 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 ¿qué? No, no son nada normal. Saca, entierra lo que son un frasco. Pollos, carnes, palomas sin cabeza enterrada. ¿Brujería? Pura brujería. Se encontró una gallina negra llena de monedas, también en los nombres de unas personas, azufre. Esas son las características de eso. Ají. Quienes conocen a Tigre dicen que el perrito jamás abandonará el cementerio. No solo porque su más querido amo reposa en una de las tumbas, sino porque su manera, como dicen aquí, tal vez el animalito sepa que su prodigioso olfato ha salvado a más de uno del poder de las tinieblas. Bueno, en el cementerio donde trabaja Tigre no se permite la presencia de animales, pero a él las autoridades le dan una licencia especial para que realice su peculiar labor.